Tengo dinero en el mundo Dinero maldito que nada vale Aunque me miren sonriendo La pena que traigo ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza Y allí entre los pobres jamás lloré Yo pa' que quiero riqueza Si voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo la que se fue Si es necesario que llore La vida completa por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro una pena si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darme una vida de gran placer Pero el cariño comprado Ni sabe querernos Ni puede ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo Que vuelva conmigo La que se fue Que vuelva conmigo la que se fue No